Entre Jerez en familia. La juventud sana que quiere abrirse pasos en el mundo de la música y se juntan tres ciudades. Villa Altagracia, no, Santiago por aquí, Villa Altagracia por aquí y Moca para juntos crear lo que se llama este proyecto musical de World Side Music. En vivo, aquí en Entre Jerez. Vamos a apagar. Y sigue seduciendo. Y sigue seduciendo. Hey, 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 mami chula, recogí las señas, sensuales movimientos que hacen que me atreva, disimula tu mirada, no seas tan directa. Cuando apaguen las luces, te robo, no hay problema. Toma el de tu trago, tranquila en tu mesa, las cosas a veces no sabes cómo piensas, hey. Cho, 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 y tú lo sabes, que me jodan las manos, vuelas como a bailando. Tu cuerpo no me nace, ahorita me sin miedo, no le para nada. Que latigo tú y yo, nos vamos a fusionar, entrenando el sudor, nos vamos a duchar. Luz de neón, yo contigo, besando, bajando del cuerpo al ombligo. Censura en la noche por todo lo que vivo, seduciéndome contigo. Tu acariciándome violento, mami, te tengo cerca de mi cuerpo y no puedo resistir. Hazme el amor como una loca, baby, me estoy yo, me estoy, baby, I can't resist. Seduciendo y haciendo lo que sea por tenerme, tan cerca que pueda sentirme aliento. Con cada beso no deja de envolverme, envolverme, envolverme. Y sigue seduciendo. Y sigue seduciendo. Y sigue seduciendo. Cara de soltera, maliciosa, los ojos le resaltan, lo hace como loca. De la que se mueve, al ritmo de la música, baile contagioso y la piste única. Única, desubica, me convienzo a torturar con ese vestido, provocando sin parar. Ahí va a pasar de todo, no sé quién es ella, pero me mandó su número en otra botella. Con ese baile me seduce, dando perreo en el cambio de luces. La mami se asegura, desde que cae la noche, prendí buen par y me secuestro en su coche. Con el contacto, sube la calentura. A cada instante menos ropa y a romper cintura. Y sigue seduciendo. Y sigue seduciendo. Con tu mirada provocándome. Y sigue seduciendo. Con tu mirada provocándome. Bailando en mi cama Ya no es normal Y yo la quiero Sacaba Demonia en mi cama Y sin parar Sigue luchando Por tenerme Tan cerca que pueda sentirme aliento Con cada beso no deja de envolverme Seduciendo Y haciendo lo que sea Por tenerme Tan cerca que pueda sentirme aliento Con cada beso no deja de envolverme Envolverme Y sigue seduciendo Y sigue seduciendo Y sigue seduciendo ¡Oh! 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 ¡Ja! ¿Warsight Music? ¡Heloo! Magnavis Crazy A mi maldito fucking estilo Negrete It's kill'amora time ¿Quién se ha incriminada? Yo mismo, el mágico World Music Studio World Music Studio Chicos, bienvenidos a Entre Jerez Cuéntenme de este proyecto WorldSight Music Bueno, primeramente dándole gracias a Dios Y a ustedes por ese espacio Están vistos en la ciudad de Moca Y también fuera de Moca Bueno, este es un proyecto Dedicado especialmente para Toda la población mocana Y así poder llegar al país completo Nosotros somos tres personas, tres jóvenes Que buscamos Un sueño, como dicen Que lo vamos a encontrar en el género urbano Y en la música Dios mediante ¿Y de qué se trata este proyecto? Porque no solamente son ustedes tres cantando Sino que le dan oportunidad a otros jóvenes también Sí, tenemos un estudio de grabación llamado World Music Studios En él podemos encontrar artistas como James el Criminal Como Jomi el Mágico Y como otros artistas mocanos Que no voy a decir el nombre Por falta de coordinación con ellos Muy bien Pero entonces ustedes tienen este estudio de grabación Y a través del mismo le dan oportunidad a jóvenes para que graben Sí Pero se lo dejan a buen precio ¿Cómo es? Porque esto se lleva un gasto, ¿verdad? Si todo es un gasto Pagamos los billes como dicen La luz, el local Y nosotros nos caracterizamos por darle participación Y darle la oportunidad a esos que no tienen los recursos necesarios Como dicen Y le damos la oportunidad a todo el mundo Que vaya a grabar sus temas Y puedan tener la mejor calidad posible Negrete, ¿y desde cuándo formaron ustedes ya este grupo Worldside Music? ¿Dónde tú que eres de aquí de Mosca? Tú de Villaltagracia Y tú de Santiago Se juntan Y hacen esto Este proyecto musical Bueno, primero de Sábado Worldside Music se forma Primero de la amistad Primero fuimos amigos, compañeros de estudio Vimos que teníamos esta pasión en común Y así mismo decidimos hacerlo Y ya tienen tres años Con este grupo Sí ¿Qué tipo de música cantan? Aparte de Urbano ¿Tienen otro género? Sí, hay muchas variedades Entre las que hacemos Tenemos Tecno Electropop Dembo Reggaetón R&B O sea que ustedes son completos ¿Cuál es el nombre tuyo? Magnate Crazy Ese es tu nombre artístico ¿El tuyo? Negrete ¿El tuyo? Carlos Morantime Carlos Morantime Negrete y Magnate Crazy Están aquí con nosotros Ellos son Worldside Music Vamos a cumplir con unos compromisos de publicidad Y cuando regresemos Tenemos un behind the scene Que ustedes nos trajeron Sí Para que la gente conozca más de ustedes Quédense ahí Todo es Entre Jerez Entre Jerez Gracias a nuestros televidentes Y a cada una de las empresas Que confían en Entre Jerez Para anunciar sus productos y servicios Y aquí continuamos dándole oportunidades A estos jóvenes de Worldside Music Y antes de irnos a nuestro segundo bloque de publicidad Hablábamos de este material que vamos a ver ahora Cuéntame un poquito Carlos Sí, ese es un video Un detrás de cámara Como dice behind the scene Que trata de un proyecto nuevo O para nosotros no es nuevo Tenemos seis meses trabajándolo Se llama Lo que soy Aprovechando la ocasión Para darle nuestro más sentido pésame A nuestro compañero doble F Que se le acaba de morir su abuela Hace, en la mañana de hoy Y lo que soy Trata de Concientizar la población De la problemática Que estamos viviendo en la sociedad Y en específicamente En la ciudad de Moca Y para todo el país también Es un video que Trata de No más delincuencia De la droga De que a los jóvenes Como nosotros Porque cantamos música urbana No nos dan ciertas oportunidades Como gracias a Dios No ha pasado aquí en Entre Jerez Y Estamos llamándole A la población Que nosotros tenemos talento Que Pedimos O no pedimos Sino que Le exhortamos a la población Que nos acepten como somos Y muy bien Que nosotros podamos ver este material Y que contemos con jóvenes Como ustedes Que tienen sueños Y están trabajando Para seguir logrando Cada uno Así que vamos a ver el material Vamos arriba Estamos listos Sumen tres Dos Uno Acción Critican al género urbano Porque te ven a ti Con aretes Con tatuajes Y sin algo Eso es un delincuente Eso no es así Soy parte de la sociedad Pero a pesar de todo Soy una persona llena de sueños Y sé que lo voy a cumplir Yo soy lo que soy No importa los golpes Que me de la calle Yo soy lo que soy Si es correcto Y no alivina Yo soy lo que soy No importa los golpes Que me de la calle Yo soy lo que soy Si es correcto Y no alivina Presentó Yo voy a demostrar Si soy con talento Usted no cree en mi Quiere mi amigo Y al cielo Cuando de este mundo parta Cree solo en Jesucristo Él quiere salvar tu alma Te levanta Te alimenta Te viste También Mucha energía Mucha energía Quiero verte Mucha energía Así mismo Vamos a hacer las cosas bien ¿Qué pasa? No podemos Ya Déjame esto Yo soy seco Sacudido y medio Por buen tajón No es por la música urbana Que existe la corrupción Por falta de educación Se daña la población Dicen que el país Tendeuda Y muchos viven en mansión ¡Luce! Cuando la funesta parca Me censure Pues me callo Pero seguiré Caminante no es el camino Se hace camin... Saludos Este es Michelle Mírame, hola Aquí vi una brinda De sombrisita Ok, bye bye Decimoquinta vez Carcotráfico Negocio Que se ve muy lucrativo El círculo vicioso ¡Joder! Le doy gracias a Dios Míralo a él A él A él A él A él No me lo he buscado Sin preocuparme en la vida Yo solo Me lo he buscado No, no me minimizó Porque me dicen Hoy Y yo estoy corriendo El canal Porque yo soy joven ¿Por qué? No le pasa nada Bueno por la mente De cargas en altitud Vamos Yo soy lo que soy Quienes que manejarte mejor Nunca se va a ir A mí Siempre pirulo La gracia es aquel que me apoyó Aquel que criticó Aquel que hundí en mi talento Él confió Y no ves Yo me que soy rico Pero ya me va mejor Así que No Dale otra vez Dale otra vez Así que No me venga tú a juzgar No le vas a enseñar Con la barba Quiero felicitar De gran corazón A este grupo de artistas Talento Que tienen un gran corazón Y se han esforzado tanto Para hacer esta canción World Music Studios Excelente material Mucho talento Mucha creatividad En estos jóvenes Tienen equipos preparados Ustedes ven las imágenes También con calidad Tú fuiste Pirulo Mora El director De esto que vimos Sí, sí, sí No solamente yo Sino que tenemos Un fuerte equipo De fotografía Y en imágenes Gracias a Dios También está Junek aquí en la fotografía Mi amigo de Sibao Digital Que está aquí con nosotros Este video Lo pueden volver a ver En el canal de YouTube Lo pueden buscar Como World Music Studios Así es, así es Qué bien ¿Cómo lo que soy? Excelente chicos De verdad los felicito Y queremos escuchar Un tema De WorldSide Music Que es el grupo Que ustedes Ya están promoviendo Pues vamos a darle chicos Y despedimos entre Jerez Y tienen las puertas abiertas Aquí con nosotros Gracias WorldSide Aquí Con buena música Bailoteo, 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 bailoteo Con la chica Cuando aquí con la serie Y adicto de perreo WorldSide Music Más caliente que un cigarro Más rápida que un carro Frescura ilimitada Ay mamita si te agarro Ya ha llegado el momento En su apartamento Solo quiere sentirme Con eso no come cuento Toma el roce de su piel, amanecer sin dar cotorra Corazones se aceleran y la ropa sobra Ella sabe lo que quiere y por eso compite Y si queda un condón, pues se repite Pues se repite Pues se repite Pues se repite Y si queda un condón, pues se repite No me quiero ir y me lo pide el grito Que lo sigue gozando, que le meto todo ratico No había visto nada igual, ella es loca conmigo Pero hay que salir soltando mucho castigo Mucho castigo Pero hay que salir soltando mucho castigo Ella le gusta el baloteo Bailoteo 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 Ella le gusta el baloteo Bailoteo 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 Bailoteo